¡Somos objetivos, somos veraces y sobre todo somos profesionales! XHJD Noticias, donde la información trasciende para llegar a tus oídos. Muy buenos días tenga todo nuestro querido auditorio, le damos la más cordial bienvenida a XHJD Noticias, como todos los días su servidor Luis Álvarez, en compañía de la dama de la noticia Paulina Rivera. Gracias compañero, muy buenos días y pues entremos directo a la información, ya que elementos del ejército mexicano localizaron un taller en donde aparentemente brindaban servicio a la delincuencia organizada. Todo esto fue a raíz de una llamada anónima, la cual dijo que en frente al taller mecánico RG, ubicado en la colonia Zapata, que se encuentra cerca del sector Cumbres, se encontraban algunas personas armadas. Los militares al llegar al lugar, cerca de las 12 con 30 minutos, se percataron que no se encontraba ninguna situación sospechosa. 80 hombres entraron al negocio donde se encontraron 8 personas que aseguraban trabajar ahí, pero 4 de ellos fueron detenidos ya que el dueño confirmó que no trabajaban en su negocio. De acuerdo con la investigación, se encontraron dos autos y dos camionetas que se encontraban en registro de robo, aparentemente eran utilizados por la delincuencia organizada. Tres de estos vehículos estaban blindados. A vecinos del sector no les parecía raro ver entrar y salir tanto vehículo diferente, ya que se trataba de un taller mecánico, pero que causaban problemas porque estacionaban los vehículos en su propiedad. El operativo terminó cerca de las 18 horas con 25 minutos. Los vehículos y detenidos fueron trasladados a la séptima zona militar. Por otra parte, compañera, pues es un hecho realmente lamentable, ya que un pequeño de al menos 7 años de edad, que responde al nombre de Manuel, y que radica en el municipio de Juárez, Nuevo León, fue agredido por su madre, de nombre María Cristina Ulloa Castillo, de 30 años de edad. De acuerdo con las primeras declaraciones de la madre, ella tomó estas medidas con el pequeño al recibir un reporte de su maestro, donde se le explicaba que el menor no había cumplido con su tarea y que no quería trabajar en clase. Al no ser el primer reporte que este pequeño tenía, la madre optó por golpearlo con un cinturón, ya que pensó que merecía un escarmiento, para que cambiara su forma de ser tanto en la casa como en la escuela. Y según sus declaraciones, no era de intención causarle tal daño a este pequeño. Sin embargo, esta mujer fue denunciada por sus vecinas, ya que su progenitora lo golpea con frecuencia y en presencia de su hermano menor de apenas un año de edad, por lo que los dos pequeños quedarán a disposición del centro Capullos hasta que se resuelva la situación de la madre. Se comenta también que el padre de los dos menores, que aún no es identificado, es trabajador de una gasolinera, que se encuentra en el mismo municipio, pero hasta el momento no se ha presentado en las instalaciones para reclamar a sus hijos. Compañero, pues pienso que la madre debió primero hablar con su hijo, pero no golpearlo. Pues es que muchas de las personas ya coincideran esta medida, pero lamentablemente la educación y la falta de cultura no da pie a que la gente eduque de manera diferente a sus hijos. Deben de hacer comunicación entre la familia. Claro que sí, compañera, pero ¿qué más tenemos? Seguimos con más información. Regresa a Monterrey la camioneta Gran Cherokee blindada que salvó la vida de la secretaria pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, este 24 de abril de 2010, donde esta y dos compañeros solo sufrieron daños leves después de haber sido interceptados por un comando armado y recibir alrededor de 350 impactos de bala de diferentes calibres, tales como rifles de asalto AK-47, AR-15, G3, fusibles Barret y se encuentra balas antiaéreas. El técnico Carlos Caram, de la empresa Regiomontana, transportadora de protección y seguridad SADCV, que fabricó el blindaje, el empleado comentaba que esta camioneta la tendrán como trofeo de aparador, ya que esta servirá de muestra en la empresa para el que él trabaja y que los clientes y futuros compradores de la empresa ubicada en Santa Catarina la vean como una carta de recomendación. Pues yo también quisiera saber dónde está esa empresa, ya que la inseguridad aquí en Monterrey ya es de temerse, ya no puede salir a la calle. Y pues vaya que 350 impactos de bala en una gran Cherokee brindada son demasiados. Bueno, eso es toda la información por el momento. Se queda con el resto de nuestro noticiero. Escúchenos el día de mañana con más información oportuna. El clima con la chica más guapa de la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Este es el pronóstico del día de hoy y actualmente tenemos una temperatura mínima de 29 grados alcanzados, una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Lo que resta del día y por la noche estaremos a 27 grados centígrados. Las condiciones del cielo son nublado, viento permanente en calma con una humedad de 66% y tendremos los próximos pronósticos de los días siguientes. Sábado mínima 28 grados, máxima 32. El domingo estaremos a mínima 26 y máxima 33 grados. El viento permanece en calma con una humedad de 66% y tendremos los pronósticos del día siguiente. El sábado mínima 28, máxima 32. El domingo mínima 26 y máxima 33 grados. El lunes mínima 28 y máxima 33 grados. El martes mínima 29 y máxima 35 grados. En San Nicolás estaremos con una temperatura del sábado en mínima 22 y máxima 30 grados. El domingo mínima 26 y máxima 33. El lunes con 23 y la máxima 26. El martes con la mínima de 22 y máxima 31 grados centígrados. En Apodaca estaremos mínima 21 y máxima 31. Domingo mínima 25 y máxima 33 grados. El lunes mínima 25 y máxima 26 grados. El martes con una mínima de 23 y máxima 31. De preferencia tomen muchos líquidos y manténganse alejados del sol o pónganse bloqueador. Cuíden a sus hijos, quiéranlos, ámenlos y eviten que se deshidraten. Que tengan un excelente día y seguimos con más. Estos son los deportes. Ayer se llevó a cabo el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. En donde el equipo de Santos de Torreón y el Toluca empataron a dos goles en un muy buen partido de fútbol. El marcador lo abrió al minuto 14 Carlos Darwin Quintero para marcarle 1-0 a favor de los de Torreón. El 1-1 llegó por obra de Diego Novaretti en un gran gol que se aprendió de volea fuera del área. El 2-1 llegó a favor del Toluca por Antonio Nelson Ciña. Y el empate a dos goles llegó a cargo de Vicente Matías Bozo al minuto 84. Ahora esperemos que el partido de vuelta sea mejor en la cancha de Toluca este próximo domingo. También fue presentado Ricardo el Tuca Ferretti en las instalaciones del estadio universitario. Y no quiso comprometerse en nada específico, sino a trabajar duro para lograr el campeonato. Y que este equipo vuelva a ser uno de los grandes de México. En más información, las transmisiones de Lecaxa podrían pasar a Televisión Azteca. Debido a que esta televisora tiene los derechos de transmisión por el descenso de Indios de Ciudad Juárez. Cabe recalcar que Televisa, dueña de este equipo junto con el América San Luis, está negociando para que no pase Azteca. Incluso se está negociando a Tigres para que llegue a formar parte de la televisora La Jusco. Pero esto está por verse. Está lista la final de la Champions League este próximo sábado a partir de la 1.30 de la tarde. En el cual se remediará el Inter de Milán contra el Bayern Múnich. En lo que se espera un gran duelo. ¿Quién ganará? Lo sabremos este sábado. Para XHJ Deportes, Eric Martínez. Los espectáculos con Héctor Morán Por andar de Besucón le dieron su merecido. David Lisbeth fue regañado fuertemente ya que en un descuido besó la Copa del Mundo. Privilegio que únicamente tienen los campeones mundiales cada cuatro años y para los jefes de estado. El intérprete de When I Look At You, junto a Miley Cyrus, mencionó que fue un impulso al verla sin ningún vidrio. Y anteriormente le mencionaron que estaba estrictamente prohibido hacer eso, pero por ahora solo queda el recuerdo. Vestido y sin joyería. Así fue como quedó la popular estrella de Disney, Miley Cyrus. Después de que su línea de joyas fuera retirada de estantes de una popular tienda de conveniencia. Miles de pulseras y collares serán puestos a revisión. Por su parte Cyrus y Max Asria, quien también contribuyó en el diseño. Mandaron un comunicado de prensa en el que lamentaban los hechos. Y mencionaron que la línea es exclusiva para señoras, aunque algunos menores la quieren. Y es ahí donde recaen los problemas de intoxicación. Yo soy Héctor Morán y nos vemos la próxima. Fuimos directos, oportunos y seguimos trabajando para mantenerte bien informado. Sintonizanos nuevamente de 7 a 8 de la mañana, donde la información trasciende para llegar a tus oídos. Sintonizanos nuevamente de 7 a 8 de la mañana, donde la información trasciende para llegar a tus oídos.